En la lucha de seguir salvando vidas no están solos, aseguró el gobernador José Rosa Saizpuro Torres al reiterar su apoyo para la construcción del nuevo edificio de la Cruz Roja, durante la toma de protesta a Guillermo Pérez Gavilán, nuevo delegado de la Cruz Roja Durango. El gobierno del estado estará en la mejor disposición para que pronto podamos iniciar la construcción del nuevo edificio de la Cruz Roja Mexicana y que eso nos lleve a que podamos brindar el mejor servicio. En este encuentro se contó con la presencia de Fernando Zuinaga Cárdenas, presidente nacional de Cruz Roja Mexicana, quien felicitó al gobernador por su visión humanitaria y compromiso con las causas sociales, al apoyar firmemente a esta noble institución. Quiero agradecer y hacer patente el agradecimiento al gobernador por esa ayuda que ha hecho para el programa del plan vehicular, inclusive el apoyo para poder llevar a cabo la escrituración del terreno que me ha mencionado. De veras, eso demuestra las ganas y el compromiso que tiene usted con Cruz Roja Mexicana. Quiero agradecérselo y quiero felicitarlo. Por su parte, el nuevo delegado afirmó que seguirá trabajando por el bienestar de los duranguenses y se sumará con el gobierno del cambio para dar los resultados que la sociedad demanda. ¡Hagamos de Durango el mejor lugar!